¡Holi! ¡No! ¡Por ahora chicos, estamos muy chocos! ¡Que hola mi gente! ¡Solta monos! ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que super bien. Dinamitas, como les prometí, comencé nuevamente el cara a cara. Y qué mejor forma de hacerlo que con el último integrante del Team Círculo Viciosa. Saluda como tú lo haces en tu canal. ¡Hola a todos! Luxuri aquí. Dinamitas, él es el último personaje que entró al Team Círculo Viciosa. Si no saben de eso, ya saben lo que tienen que hacer, ir al canal del Team. Que hace muy poquito subimos un video de preguntas y respuestas, así que ahí se enterarán de todo. Pero bueno, hoy estoy aquí para hacer el cara a cara y estoy segura de que Jonathan Toledo, My Luxuri Kingdom, tiene muchas, muchas, muchas cosas que contarme y que confesarles a ustedes para que se enteren del chisme. Y si ven el título, el video de hoy está muy caliente. ¿Quieres decir al contento en pequeño? No, yo estoy nervioso. Él es youtuber también, si no lo saben abajo está el link de su canal. Bueno, ya vamos a las preguntas más calceantes. ¿Youtube cubano que crees que está haciendo un mejor trabajo? ¿Qué crees que es el que mejor está enfocado en su canal y al que le ves más futuro? Dos. Dina. No, mentira, pero no me vota con él. No, Dina y Franca Mayeris. Creo que son de los dos que más centrados están y los que tienen los objetivos como bien en la línea y que tienen un futuro súper, súper, súper grande en YouTube. ¿Qué crees de la comunidad como tal de youtubers cubanos? ¿Crees que existe una comunidad? Yo creo que existen muchas comunidades de youtubers cubanos. Sí. Cada cual tiene su grupo y su gente. No me parece mal. Yo creo que no todo tipo de personas debe estar unida. ¿Quién te inspiró a comenzar en YouTube? Tú, Adriano y Ifrit. Porque yo copiaba todas las semanas el paquete y eran los únicos tres que yo veía. Entonces yo tenía una amiga que yo le decía, ay mira a ellos, me gusta lo que hacen, no sé qué más. Y ella se maquilla súper bien. Se maquilla mejor que Emma. No, mejor que Emma. Y entonces yo le decía, Wendy, ábrete tú un canal y yo me abro otro de mis cosas. Tú de maquillaje y yo no sé qué invento. Y entonces eso se quedó ahí. Luego pasó un año, los conocí a ustedes y como que me viene de los 12 millones. Cuéntale a mis Dinamita cómo nos conocimos tú y yo. ¿Cómo o por qué? ¿Cómo, cómo? Yo estaba en mi trabajo y Dina, junto con Emma e Ifrit, que es mi expareja. Pero no de eso que yo le pedo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Fueron a verme a mi trabajo. Entonces él me presentó a Dina y a Emma. Ya había hablado con ella por meses. Entonces ella va y me da un besito y me dice, yo te conozco. Y yo le dije, coño, que ojo más lindo tú tienes. Y yo le dije, gracias. Y ya. Bueno, ya si se pudieron percatar que ella dijo que Ifrit, ex integrante del team Círculo Vicioso, es su expareja. Lo cual significa que soy gay. ¿Y lo has dicho alguna vez en una organización? No. ¿Por qué? Nunca lo he dicho, pero tampoco nunca lo he ocultado. ¿Pero por qué no has hecho un video de... Porque no lo veo necesario. Porque no lo veo necesario. Porque no lo veo necesario. ¿Por qué? Y soy gay. Voy a empezar con las preguntas picantes. Ah, bueno. ¿Por qué terminaron tú y Ifrit? Tú e Ifrit. Porque, a ver, yo y Ifrit duramos 5 meses de relación. Deja que Ifrit ve este video. Ifrit te amo. Yo te quiero. A ver, fue una relación súper bonita, súper... ¿Cómo decirlo? Así. Que surgió. Pero fue algo que surgió. Y... Todo bien, todo bien, todo bien. Hasta que yo como que me empecé a confundir. No me sentía igual que al principio. No sé. Como que los sentimientos se me cruzaron. Y como que me sentí que no estaba enamorado. Y preferí no seguir con la relación para no hacerle daño a él. Sé que le hice daño terminando la relación y con acciones y palabras fuertes. Pero... Pero era o eso o entonces una tortura más continua. Pero... ¿Tú crees que la relación terminó o te haces sentir así por tu culpa o por culpa de él? Por culpa de él. ¿Por qué? A ver, yo soy de una manera súper rara. Voy a ser sincero. Yo... Ya había tenido una relación. La mejor relación que he tenido. Y yo me convertí en una persona súper controladora. Súper celosa. Súper... Y por ser de esa manera yo perdí a esa persona. Que la amaba con la vida y la amo con la vida. Y entonces yo perdí a esa persona. O sea, la relación se terminó porque yo me convertí en un monstruo. Ifrit tenía rasgos de los que yo había tenido en esa relación. Entonces yo le decía. Por favor, cambie esas cosas que... Lo que van a hacer es que yo me sienta mal y que esto no avance. No hubo manera de que él cambiara, de que él razonara, de que estaba estando mal. Y yo me sentía súper ahogado. Vivíamos súper lejos y yo me sentía como que lo tenía encima mío. Y entonces como que ya, no hubo solución. ¿Crees que Ifrit dejó el team porque tú entraste en el team? Totalmente. ¿Y cómo te sientes con respecto a eso? De saber que si Ifrit... Porque Ifrit se fue del team porque él lo decidió. O sea, como ella Luxury estaba tan involucrada con nosotros. Decidimos meterlo en el team porque era obvio que moría de ganas por estar en el team Ciclovisión. Yo nunca dije eso. Obviamente le preguntamos a Ifrit, contamos con su voto porque dijera que sí. Y él estuvo totalmente de acuerdo. Pero después, sí estuvo de acuerdo. A mí no me decía eso. Bueno, a nosotros nos dijo que estaba de acuerdo. Pero después me parece que se saturó toda la historia y él abandonó el team Ciclovisioso. Pues si no lo saben, ahora lo saben. Entonces, ¿cómo te sientes tú o cómo te sentiste de saber que Ifrit abandonó el team? Que yo estoy consciente de que él nos quería con la vida a todos. O nos quiere. Ifrit, ¿me quieres? Por tu culpa. O porque tú entraste. Por tu culpa. Ya. Ya. Eh. A ver. Yo creo que él actuó inmaduramente. ¿Por qué? Ya yo era amigo de ustedes. Déjenme en los comentarios si quieren que haga cara a cara con Ifrit. A lo mejor él tiene una versión distinta de las cosas. Eh. Ya tenía, como tú dices, esa relación tan intensa con ustedes, tan íntima. Y bueno, ustedes decidieron eso. Cuando yo entro al team, ya yo y él no somos pareja. Qué verdad. Entonces, como que eso a él le chocaba. Él en privado me decía, esta gente está acabando conmigo porque... A ver, no estoy en contra, pero es súper difícil. Yo mis veces le dije que no tenía que abandonar, que no tenía que irse, que no tenía que alejarse de nadie. Pero él decidió salir del grupo, eh, cortar cualquier tipo de relación con ustedes por un tiempo porque estaba dolido. Por mi culpa, pero como que también la cogió con ustedes porque me metieron ahí. Bueno, ya no vamos a hablar más de Ifrit, que cuando venga a ver Ifrit me denuncia el canal. Y de madre. Ajá. Entonces, otro tema. ¿Alguna vez has tenido algún problema por el hecho de ser gay aquí en Cuba? Sí. A ver. Sí. Hace un año, eh, fui atacado en la calle por dos hombres. Eh, me caeron a piñazo. ¿Era un día de orgullo gay? Era un día de orgullo gay, pero yo no lo sabía. O sea, yo no era consciente del día que era. Yo simplemente salí de mi casa, muy normal, y estos dos hombres me atacaron con un palo. Me caeron a palazos, con una piedra, como tipo un bloque. Me dieron en la cabeza, me rompieron la frente, me partieron la cabeza aquí arriba. Me hicieron lesiones de siete milímetros de adentro hacia afuera. ¿Qué es eso? Como un hoyo en el crack. Ay, sí. Como que tú te toques y lo que tienes ahí es un hueco de siete milímetros. Eh, imagínate, súper asustado, porque en realidad yo no sangraba. Yo dije, tengo una hemorragia, durmiendo me puedo morir. Me desprendieron el hombro, no lo podía mover. Me dieron en el pie izquierdo, en una vena. Que tampoco podía caminar porque estaba tan hinchada. O sea, el pie era así, una loma. Porque se podía reventar y también me podía morir de una hemorragia. Entonces, luego cuando ya estoy en mi casa, que mi mamá me está preguntando cómo pasaron las cosas. Ella me pregunta qué me decían ellos. En realidad, yo no entendía por qué mi mamá me preguntaba eso. Pero ellos no dijeron nunca nada. Simplemente dijeron maricón. O no sé, esa palabra si la puedo poner. Sí, la voy a poner. Eh, dos veces. Pero yo en ese momento como que... O sea, eso yo lo he escuchado como un calificativo tanto para homosexuales como para hombres que no son homosexuales. Y eso es por lo que yo no estaba consciente de que era el día del orgullo gay. O sea, que te atacaron por ser gay. Exacto. No sé por qué, porque... Yo iba solo, yo no iba con una pareja ni nada. Pero era cerca de un gimnasio al que yo iba, que ellos iban con mi pareja. Entonces a lo mejor me conocían o algo así. ¿Denunciaste? Denuncié a la policía y... Dina tuvo suerte, pero yo no. Y te ha dado miedo, o sea... No miedo, pero... Después de eso yo estuve un mes entero sin salir de mi casa. Y de hecho, estuve un año completo sin pasar por esa calle. Yo hacía un viaje que podía hacerlo en media hora, lo hacía en dos horas y media por tal de no pasar por ahí. Y una pregunta que tienes. ¿Alguna vez te has...? O sea, por cuentas... Porque a veces que tú eres una persona súper reservada y a lo mejor... O sea, eres gay pero no te gusta como que... Tú nunca vas a ver a Luxury besándose con su novio o con su pareja delante de nadie. Y yo te lo que te quería preguntar era si es por eso. O sea, porque te da miedo que la gente sepa que eres gay por lo que te pasa. En primera instancia, no me gusta eso. Porque no lo veo bien ni siquiera en una pareja heterosexual. A lo mejor yo puedo encontrarme con mi pareja en la calle y darle un beso como... Y ya. Y seguir la vida. Pero no algo tan intenso ni mucho menos. Y sí, porque también tenía miedo. Porque si simplemente por ir a comprar comida para los peces me cayeron a palo. Imagínate si... Si estoy besándome con otro hombre o haciendo algo que para alguien pueda ser inapropiado. Yo soy gay y no me gusta imponérselo a nadie. O sea, yo soy gay, yo vivo mi vida a mi manera. Tú vives la tuya a tu manera. Yo no tengo por qué obligarte a ver algo que a lo mejor tú no estás de acuerdo. No es que yo me cohiba porque yo vivo mi vida feliz. Pero... Es mi manera de pensar. No es necesario. ¿Qué piensas acerca de este movimiento que hay ahora? Porque si no lo saben, hace poco se legalizó aquí en Cuba. No sé si todavía... Está para votación. Está en proceso de legalización el matrimonio gay. Y eso lo que ha despertado en Cuba ha sido como una ola de personas que no están de acuerdo. Millones de carteles por la calle de que estoy a favor de la familia como Dios la cree. Y ponen un muñequito y una muñequita. Y dos muñequitos o dos muñequitas como que en plan de que mal. Eso está mal. O sea, ¿cómo tú te sientes con respecto a eso? Y si en algún momento saldrías a la calle a protestar por eso. Mira, la primera vez que vi ese cartel lo vi contigo. Sí. Cerca de aquí de tu casa. Y me quedé como... What? Porque... A ver, si mi país, Cuba, está de acuerdo con el avance social y los derechos humanos. No entiendo por qué la misma gente de mi país se opone o lo ve como algo mal. Esto de la familia que Dios creó tradicional. Mamá, papá, nene. Es algo que... Ok. Es muy lindo. Es muy natural. Es lo que siempre ha existido. Pero tú, mujer heterosexual o tú, hombre heterosexual, que dejaste de lado a tu hijo. Porque yo, con mi pareja hombre, no puedo darle un futuro o una vida a un niño o una niña que tú le diste de lado. Eso yo no lo entiendo. Sí. O sea, es lo que está queriendo decir, que es lo que yo entiendo. Es como que millones de padres heterosexuales han abandonado a sus hijos o simplemente no son buenos padres. Exacto. Y a lo mejor una pareja homosexual puede cuidar mucho mejor a esos niños. O sea... Exacto. Eso es a lo que me refiero. Y con el tema de que si yo saldría a la calle, no. Yo nunca saldría a la calle a protestar por nada, ni siquiera al orgullo gay ni nada semejante. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir para tener mi familia no tradicional. Yo no quiero morir con un cartel en la mano que diga que soy gay, que soy orgulloso. Porque yo no estoy orgulloso de ser gay. Simplemente soy gay y es algo que viene conmigo. No es algo que yo compré o decidí, ok, voy a hacer esto. No es algo de lo que yo esté orgulloso o algo así. Y no, no lo haría porque ya tuve esa experiencia de golpes y tal y no me parece que voy a morir así. Porque mira, un amigo mío me estaba comentando un problema que hubo en un pueblo aquí en Cuba sobre el mismo día del orgullo gay. No sé si este año o otro año. Por supuesto, las personas salieron a la calle, a la marcha, etc. Y el pastor de esta iglesia en este pueblo, con los miembros de la iglesia, le cayeron a palazos y con objetos de metales. Entonces yo digo, ¿por qué yo no me enteré de eso en las noticias? ¿O por qué no llegó un camión de policía y cogió a todos esos desgraciados y se los llevó presos? Porque antiguamente, en este país, si tú tenías maquillaje siendo hombre, a ti te montaban una patrulla y te llevaban presos. Entonces, ¿por qué si alguien está agrediendo a personas que no se han metido con su vida o no han cuestionado tu religión? Simplemente están defendiendo quiénes son y están orgullosos de quiénes son. No entiendo por qué tienes que atacarlos y como que no hay una solución para esas agresiones. Eso es algo que me tiene... Cali. Ay, ay, ay. Un corto aquí del hielo. Después de toda esta bomba aquí, no sé ni qué preguntar. Ahora, con respecto a mí. El día que a mí me sucedió lo que me sucedió, yo andaba todo el tiempo hablando por teléfono con Luxury porque me tenía puesto en plan amigo. Con esta gente. Y cuando pasó lo que me pasó, los llamé de nuevo para contarles lo que había pasado. O sea, ¿qué sentiste en ese momento? Y también, porque sé que él se sintió súper identificado conmigo por lo que le había sucedido a él. Porque lo que le sucedió fue antes de lo que me sucedió a mí. Entonces, ¿cómo te sentiste? Y eso, ¿cómo te sentiste? Y si te asustaste. Sí, claro. Yo estaba hablando contigo. Y en el momento que tú me llamas y me dices lo que te pasó, yo me sentí súper mal. Porque me acordé de lo que me había pasado a mí. Y yo estaba, me acordé de comprar un pausa y le di el teléfono y me senté en el muro. Algún muro que había. Y yo dije, ¿cómo es posible? Él me decía, no, eso es Dina jugando, eso es Dina jugando. Y le dije, no, eso no es jugando. Estábamos cerca de casa de Adriano y me acerqué, o sea, fuimos a buscarlo para decirle lo que a mí no le había pasado. Y me sentí súper mal. Porque, a ver, yo soy hombre, pero igual me dolieron muchísimo esos golpes que me dieron. Y a Lea decirme las cosas que le habían pasado. Yo no estaba consciente de si le habían golpeado, si le habían cortado, si le habían violado o no saber qué le había pasado específicamente. Me tenía traumado. Te lo juro. Y me acuerdo que yo le decía, yo no se lo puedo decir a mi mamá que me va a reír. Dice Adriano, Dina jugando más tanta. Entonces, Jonathan, ¿qué tú crees que hubiese pasado si ese día yo me hubiese muerto? Se acaba todo. ¿Pero qué se acaba? La felicidad constante que tú le pones al grupo. A ver qué pasa. Sí, después de lo que pasó, yo estuve como un mes sin salir. Desaparecer. Y ninguno salía. O sea, nosotros salíamos constantemente todas las semanas. Y después, como yo dejé de salir, por lo que me había pasado y porque mi mamá no quería que yo saliera, porque tenía miedo, porque ese hombre no estaba suelto, lo que sea, etc. Nadie salía. Entonces, después, yo me puse a pensar y me dije a mí mismo. O sea, si a mí me hubiese pasado algo más. Si me hubiese muerto. O si me hubiese pasado algo que me hubiese impedido. Es que el otro día, yo te lo estaba comentando. Y yo te dije que si tú te murieras, es como si se muriera mi mamá. Te lo dije. ¿No te acuerdas? Es pa' tanto. ¿Te lo dije? Sí me lo dijiste, pero no es pa' tanto. Sí. A ver. Me refiero a algo súper, súper, súper impactante. Algo súper mal. Yo lo que sí, me dolió muchísimo, fue que ver que yo no salía y que nadie salía. Es como que... O sea, que mañana yo decido no salir más y ya más nadie sale. Eso fue lo que a mí me tocó un poco la patata. A ver. Ya después del luto hubiésemos salido. Pero hubiese llorado. Claro que hubiese llorado, ¿no? A morir. Entonces vamos a hacer un experimento. Imagínate que me morí ese día. Es que no voy a llegar. No, no que me morí. Que me quedé súper mal. Y tienes la oportunidad de decirme algo para... Y yo después ya me muero. Y yo, Jonathan, me queda un minuto de vida. Dime lo que quieras, que me voy a morir. Qué buena eres. Aleste se lo dice. Sí. No sé. No sé. Es que ahora lo que me viene a la mente son las palabras de Aleste. Es que yo te lo dije en mi video que no he subido. No me impute. Sí. Me has quitado mi contenido. A ver. Si yo te encuentro así moribunda y que en cualquier momento puedes irte. Te diría... A ver. Te agradecería simplemente por el lugar que me diste en tu vida. Porque... A pesar de que... Yo no era nadie. O sea. Yo era simplemente el novio de tu amigo. Eh... Como que hicimos esa conexión y que... No sé. El puesto que tú me diste en tu vida te lo voy a agradecer siempre. Y... Te agradezco mil, 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 mil millones de veces a Ifrit por darme la oportunidad de conocerlos a ustedes. Conocerte a ti. Ya. Ay, qué lindo. Sí. Tienes derecho a hacerme una pregunta antes de terminar el video. Ok. Si se diera el caso de que... Ifrit quisiera regresar al team... ¿Tú estarías de acuerdo? Honestamente. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En su momento decidiste irte. No creo que merezcas entrarte en el novio. A pesar de que todo está bien entre nosotros. Yo lo quiero muchísimo. Él me quiere muchísimo. Supuestamente creo. Pero no. Me la diría que no. Ya. Ya. Bueno dinamitas. Espero que este video les haya gustado. Ya saben. Se enteraron de muchísimas cosas que en realidad, aunque no lo crean, está en la cara oculta de la luna. Pero bueno, que la vida es así y hay que seguir adelante con ella. Él es My Luxury Kingdom. Tiene un Instagram perfecto. Un canal de YouTube perfecto en el que pueden hablar inglés. Que conmigo eso nunca lo van a aprender. Aunque estoy estudiando. Así que nada. Un like. Un comentario. Todo lo que quieran ver en mi canal. Déjenmelo ahí abajo para que me den ideas. Que como ya saben, estoy renovando el contenido del canal. Recuerden que no existen imposibles. No existen. Si tienen un sueño, corran y consiganlo. Les mando un super besi. Y... ¡Chaui! Muah.